Desde un oficial agresivo que se vuelve físicamente violento con un hombre inocente, hasta unos policías corruptos que intentaron salir impunes abusando de su poder. Vemos cómo llegó el karma para devolverles el golpe. Michael Birklin. Este oficial del departamento de policía de Syracuse fue captado en cámara siendo innecesariamente agresivo durante un arresto. En concreto, así empezó todo. Este hombre de aquí se niega a moverse, pidiendo al oficial que explique qué está pasando. No, 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 no. Ahí es cuando el policía trata de acusarlo de algo que el hombre nunca hizo, y él lo deja claro. Después de la discusión, los oficiales comienzan a ponerse agresivos. Después de empujar al hombre, los policías comienzan a amenazarlo. Viendo esto, uno de los amigos del hombre interviene. Algunos de sus otros amigos también discuten con los policías. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pero ahí es cuando las cosas empeoran. Después de que se hiciera público el video del incidente, el oficial a cargo fue suspendido durante 15 días por el uso innecesario de violencia. Al menos, este policía aprendió su lección a tiempo. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de Kyle Howe, quien siguió acosando a personas inocentes una y otra vez sin ningún temor. Sal del auto. Pero no hice nada. Sal del auto. Pero antes de él, Jonathan Hemphill. Este jefe de policía de Sébulon es detenido durante una parada de tráfico, pero él se siente demasiado privilegiado como para admitir su error. En cuestión de segundos, se asegura de que los oficiales de Molina que lo detuvieron supieran quién es. De hecho, hace esto otra vez para dejar claro el punto. No. 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 Por si eso no fuera suficiente, comienza a ser extremadamente grosero con la oficial femenina. No. I understand now. Why are you being hostile? It's easy. I don't have to talk to you. Okay. I'm not talking here. Why are you being hostile right now? Where? You all go rock me a ticket. Are you going rock me a ticket? Sir, we're just trying. I've got police. Why are you coming up to me like that? I'm doing my job, right? What are you stopping? I'm stopping with one, but you have to start doing something. Why are you coming up to me like that? Mientras el oficial sigue hablando, el hombre comienza a alejarse. El hombre continúa tratando de intimidar a la oficial femenina, pero la cámara corporal está capturando todo. Sin embargo, ignorando las solicitudes del oficial, el jefe de policía regresa y se sienta dentro de su auto. El agente revisa la etiqueta y le dice al oficial que las ventanas polarizadas siguen siendo un problema. En este punto, el jefe comienza a perder completamente la compostura. Es entonces cuando comienza a abusar descaradamente de su poder. Pero el oficial mantiene su posición. No, no, no. El jefe, sin embargo, claramente no quiere hablar sobre lo equivocado que estaba. El oficial intenta hacer las paces con él. Después de que se hiciera público el video del incidente, a Hemphill, el jefe de la policía, se le dio una reprimenda verbal y se le hizo asistir a capacitación relacionada con la ira y la desescalada. Estar enojado y sentirse con derecho es una cosa, pero abusar de tu poder sobre ciudadanos inocentes nunca está bien. El siguiente oficial de la lista podría aplicarse el parche. Kyle Howe. Este ex agente de Toledo ha dejado tras de sí una larga historia de mala conducta. El primer caso que estamos revisando es el de Isaías Romero, a quien el oficial detuvo en una parada de tráfico. Después de que el conductor se bajara, el agente lo esposó de inmediato y durante todo este tiempo, la cámara corporal no grabó audio. El oficial parece estar preparándose para registrar a Romero cuando, de repente, pierde el control. El joven no ofrece resistencia en absoluto, pero el agente continúa siendo bastante agresivo. Mientras su pasajero observa horrorizado, otro oficial se une a la fiesta. El pobre chico y la chica son sometidos a una violencia extrema por parte de estos dos oficiales sin razón aparente. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque aquí tenemos otro caso, esta vez con Shaila Wolf. La mujer le hace al oficial una pregunta simple y todo se descontrola. Y el patrón continúa con otras personas. ¡Suscríbete al canal! El hombre tiene un historial de realizar arrestos extremadamente violentos, a menudo sin razón aparente. Después de que todos estos videos fueron divulgados al público, Kyle Howe se vio obligado a renunciar a su cargo para poner fin a su reinado de terror. Ahora que hablamos de policías corruptos, este próximo caso lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. Imaginen por favor si un oficial sería capaz de utilizar su poder para detener a un hombre discapacitado. ¡Kenneth Skins! Este ex oficial del departamento de policía de Albuquerque es un tipo que, sin lugar a dudas, es una vergüenza para todos por lo que hizo. En agosto de 2022, Skins realizó una parada en una tienda Target local, donde se encontró con un hombre discapacitado en el mostrador de autoservicio. Aparentemente, el hombre estaba comprando una bicicleta, y debido a su desafortunado estado, estaba trabajando a un ritmo más lento, contando su dinero. Confundido como debería estar, el hombre discapacitado ni siquiera podía comprender adecuadamente lo que los policías estaban diciendo. Aquí es donde las cosas empezaron a tomar un giro terrible. En lugar de ser considerados con su situación y ayudarlo, los insensibles policías recurrieron a jugar sucio manejando la situación físicamente. Increíblemente sorprendido por lo que estaba sucediendo, el pobre hombre intentó sacar su teléfono para llamar al 911. Para su sorpresa, los policías agarraron su mano y empezaron a arrastrarlo hacia afuera. Fue expulsado de la tienda mientras trataba de resistir y llamar al 900, e incluso se escucha decirlo en las imágenes. El dolor en la voz de este hombre le rompe el corazón a cualquiera, y parece que los policías están a punto de castigarlo por Dios sabe qué. tan pronto como lo hacen sentarse, el pobre hombre puede al fin llamar a emergencias. El oficial Skins procedió a preguntarle su nombre mientras estaba al teléfono llamando a las autoridades. Lo que el pobre alma respondió dejó a todos sorprendidos. Ese es el caso, ¿qué es? ¿Qué es el nombre? No, no, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Entonces, ya están en arresto. Putz tu' caja en tu mano. Confus de identificar el caso, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Fue mientras estaba en la llamada cuando sucedió lo inesperado. Pesan que nos han enseñado en el policía. Sí, lo he explicado. No, no he visto los badges. Bueno, hemos dicho, ¿aldad? Ellos del valde日. Y... Espanyolos decimos. Decirte la policía indenícienda. No. Nos diagnosticamos a la policía. El desafío de Salpiertos. Salpiertos. ¿Qué dice? ¿La razón de hablar es que no me parezca? No, no. ¿De labor Carmen? ¿Eso le damos a tu nombre? ¿Vamos a ti? Eso le damos a tu nombre. considerando lo terriblemente que estaba siendo tratado este pobre hombre, era como si los policías no estuvieran escuchando sus súplicas y que fuera un criminal notorio, tanto que el oficial Skins junto con otros policías lo apresuraron y lo llevaron al vehículo policial. Aún incapaz de comprender completamente la situación, el hombre se resistía mientras parecía estar asustado. Como si toda la humillación no fuera suficiente para el alma triste, lo que el agente Skins se atreve a hacer a continuación te dejará en shock. El pobre hombre intentaba decir a todo pulmón lo que había ocurrido, pero debido a su condición médica estaba teniendo un mal momento. De todas formas, este oficial malvado no había ni mucho menos terminado. A pesar de preguntarles varias veces, los oficiales no escucharon y procedieron al último recurso que tenían en mente. Después de revisar sus pertenencias, los policías lo sometieron a un exhaustivo registro mientras le pedían constantemente que se identificara. ¿Cuáles son los policías? Seguímos un punto. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces? Tendré un punto. ¿Tendré un punto. ¿También hay un ID? ¿También hay un ID? ¿Dónde tu ID ato? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tale tu nombre? ¿También? ¿Cuál es tu nombre? Uno de los oficiales encontró su identificación mientras registraba al pobre hombre, luego fue arrestado y llevado bajo custodia policial. El fiscal general de Nuevo México presentó cargos penales contra el oficial Skins, alegando que Skins arrestó ilegalmente a un cliente que también resultó ser un hombre discapacitado. Según la hoja de información criminal presentada en la oficina del fiscal general, se concluyó que el agente Skins no tenía la autoridad para detener al individuo legalmente. El oficial Kenneth fue despedido de inmediato como resultado de este incidente. Ahora enfrenta cargos de detención ilegal, agresión, perjurio y elaboración de un informe falso sobre el incidente. ¿Pero acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería, ¿eh?